Soy María Paula Solano, economista egresada de la Facultad y magíster en Gerencia para el Desarrollo. Desde que era una estudiante trabajo con la universidad y hace algunos años estoy encargada de la coordinación de la política de permanencia en la Facultad de Economía. Adicionalmente, trabajo como apoyo del megaproyecto denominado Colombia Científica Alianza EFI. Lo mejor de ser rosarista es formarse como una profesional comprometida con las realidades socioeconómicas del país, que quiere aportar desde lo técnico y desde la innovación al desarrollo. Mi historia en la Facultad inicia en el año 2011 cuando llego desde la ciudad de Neiva a estudiar Economía becada. Sin duda alguna, ha sido una de las experiencias más exigentes y enriquecedoras de mi vida. Desde ese momento no me he desvinculado de la universidad y de la facultad. La universidad me ha brindado muchas oportunidades. Me formó como estudiante y me sigue formando como profesional. Realmente no ha parado de enseñarme. Soy María Paula y esta historia no termina aquí porque en UR tú cuentas.